Antes Antes Fue la dicha de un instante Un pasaje delirante por la magia del verdón Luego se hizo noche en el tormento De un rodar amargo y cruento Hacia el fondo del dolor Fui desde las cúmperes Al abismo por amor Fue tras un calvario que salvé mi corazón Y hoy que ya no duelen mis heridas Te acercaste a mi vida Ofreciendo una ilusión Déjame por Dios que tengo miedo de soñar Piensa que mis alas se olvidaron de volar Que ahora en esta altura del remanso Todo es paz En el descanso de mi largo teráginal Deja que esta rosa de silencio y soledad Crezca en el otoño de mi mansa voluntad No hagas que una fiebre pasajera Y me arda en fuego De quimeras por hallar felicidad Fui desde las cúmperes Al abismo por amor Fue tras un calvario que salvé mi corazón Y hoy que es el final deshabitado de otros sueños, desolado, solo pido tu perdón. Y hoy que es el final deshabitado de otros sueños, desolado, solo pido tu perdón. Solo pido tu perdón.